Este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Eres un cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento 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 Eres un baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, tumba, tumba, sube, tumba Voy bajando, la está sintiendo Voy subiendo, cuando estoy viviendo Voy bajando, la está sintiendo Voy subiendo, cuando estoy viviendo De este baile no hay salida, que corre el tiempo De este baile no hay salida, que corre el tiempo De este baile no hay salida, que corre el tiempo De este baile no hay salida, que corre el tiempo De este baile no hay salida, que corre el tiempo De este baile no hay salida, que corre el tiempo De este baile no hay salida, que corre el tiempo que me quiere loco. Uoh. En este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pero si tumbas conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pero si tumbas conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pero si tumbas conmigo, con movimiento. En este baile no hay salida, te corre el viento Venga a ti, suma a comer, los dos movimientos Venga a ti, suma a comer, los dos movimientos E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barab让ê berê 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que va un momento viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pone sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo En este baile no hay salida que corre el tiempo Para, bere, bere, bere Para, 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 bere, bere, bere Para, 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 bere, bere, bere Era Alex Ferrari fazendo o para, bere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, bará, bere, bere, bere Barabara, bará, bere, bere, bere Barabara, bará, bere, bere É Alex Ferrari fazendo o para, bere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, bará, bere, bere, bere Barabara, bará, bere, bere, bere Barabara, bará, bere, bere É Alex Ferrari fazendo o para, bere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo o para, bere Y cuando te pegar Você va a ficar louca Va a ficar louca, louquinha dentro de la ropa Cuando te pegar Voy a hacer diferente Tenho certeza que va a pirar su mente A bebida está subiendo A cabeza enlouquecendo O clima está esquentando E só vai dar eu e você